hola hola mi querido piscis y bienvenidos una vez más a mi canal como siempre gracias por estar aquí cariño gracias por todo tu amor y todo tu apoyo espero que hayas visto mi videito de agradecimiento y que te haya gustado y bueno nada vamos a tener hoy tu lectura semanal vamos a ver cómo van a estar tus energías como vamos a ver qué te depara esta semana a ti y recuerda que la lectura de forma general no es para nadie en específico puede que te resuene y puede que haya cosas que no te resuenen lo que no te resuena como siempre déjalo ir al universo ahora si te guste te resuena por supuesto le puedes dar como la idea de arriba la puedes compartir con tus amistades dejarme tus comentarios y recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa personita especial otros solo un ascendente venus pues primero que nada hola gracias por estar aquí bienvenida bienvenido y si te gusta el vídeo y no te quieres perder definitivamente el otro pues nada todo lo que tienes que hacer es suscríbete y activa esa campanita y te llegarán mis próximos vídeos que son de forma semanal pero sobre todo gratuitas así que sin más mi querido piscis envíame tus maravillosas energías hacia acá vamos a sacar tres mensajes para ti vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles y tus guías a través del oráculo en estos momentos este mensaje es para ti porque vamos a ver tus mensajes ok primer mensaje para mi querido piscis piscis bueno aquí te dicen tus ángeles y tus guías que hay como que hay obstáculos que vas a estar superando ok así que hay algo que vas a estar logrando esta podría ser esta semana algo que quizás te se te ha puesto un poquito difícil pero fíjate que si hay algo que te parecía que estaba muy lejos podría acercarse más hacia ti es algo que te dicen tus ángeles y tu guía que está en tu destino así que no te frustres no te sientas como ansioso porque recuerda que ahora tenemos el sol entrando en el signo de tauro y las cosas empiezan a ponerse un poquito más lenta pero podría causar también esa sensación de sentirse uno ansioso por lograr lo que quiere así que tranquila tranquilo está todo estás estás alcanzando una meta algo que está para ti está en tu destino así que va a venir de una forma o de otra hacia ti así que tienes acá un segundo mensaje y te dice nuevamente te habla de de que hay cosas retrasadas en tu vida pero hay cosas que era que como que desafíos que la vida te ha puesto que tu destino te ha puesto y esos desafíos te están haciendo más fuerte te están haciendo una persona como más segura así que no te preocupes mi querido pisi que eso que tanto trabajo te ha costado está igual te está diciendo que como quizás de alguna manera la vida te está dando una lección que la vida quiere que tú aprendas que tú estés más fuerte que nunca para que puedas y no solamente llegar sino poder mantenerte a donde tú quieres llegar así que ahí lo tienes 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 un tercer mensaje para ti y te está diciendo que el que no arriesga ni gana ni pierde mi querido piscis así que fíjate no tengas miedo y en apostar por algo en en arriesgarte en algo porque te está diciendo que la suerte está de tu lado así que ahí lo tienes tienes tres números y tienes el número 38 el número 21 y el número 39 para ti suerte con esos números mi querido piscis así que vamos a ver ahora la energía del corazoncito que nos dicen los ángeles del amor cuáles son sus mensajes para ti ok nuevamente envíame esas maravillosas energías hacia acá vamos a ver cuáles son tus mensajes mensajes para piscis te está diciendo tu primer mensaje piscis aprendan a conocerse mutuamente a revelarse el uno al otro sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que les une ok eso es importante la comunicación muy importante la comunicación con la pareja tienes un segundo mensaje que te habla de química siente una fuerte atracción magnética es decir entre tú y esa persona que está en tu vida hay mucha química ustedes sienten mucha atracción el uno por el otro tu tercer mensaje te dice flirteo piscis regálale a los demás su energía desenfadada quiere decir no tiene que ser tan serio piscis todo el tiempo tienes que relajarte y tienes que disfrutar de esa parte de la coquetería con la con tu pareja en este caso así que es el momento de relajarte dejar esa tanta atención y tanta responsabilidad y en el momento de disfrutar del amor así que ahí lo tienes vamos a ver qué nos dicen las cartas cómo va a estar tu energía esta semana saber qué nos depara esta semana para piscis tenemos acá unas de oros tenemos acá un 4 de copas y tenemos acá una reina de copas bueno energía por supuesto piscis piscis siempre tiene esa energía de tratar de proteger todo lo que tiene que ver con la familia todo lo que se mueve en su entorno eres una persona como que que todo como decir como que el amor mueve tu vida pero al mismo tiempo te sientes como responsable siempre tienes que estar pendiente de los demás de quien necesita de ti así que esa energía va a ser la misma que vas a tener esta semana vas a seguir así con esa esa manera tuya de estar como protegiendo a todo el mundo sin embargo tu economía a pesar de que tú siempre estás ayudando aquí te dice que tu economía va a estar estable va a estar tranquila va a estar y no va a haber mayor cambio es decir que el hecho de que tú tengas que ayudar a alguien más no va a ser que tú tengas más o menos dinero sino que el dinero para ti es algo que va a seguir fluyendo porque tienes aquí este haz de oro que te está diciendo que el dinero para ti va a seguir como se va a estar moviendo tu economía va a ser esta semana va a ser una economía y le puedo decir como próspera ok pero fíjate esta prosperidad que hay en tu vida no es solamente porque es algo que te va a caer del cielo porque tú tienes buena suerte no no es porque tú has trabajado duro por lo que tienes en estos momentos y siento que vas a estarte como de alguna manera disfrutando disfrutando tus logros es lo que me están diciendo las cartas así que va a ser una buena energía para ti vamos a ver ahora el corazoncito cómo está la energía del corazón piscis pero definitivamente monetariamente el dinero no le va a faltar a piscis para nada tenemos acá un 5 de espadas tenemos un 10 de oros y tenemos acá un 2 de espadas ok piscis piscis tienes que dejar de pensar en tus malas experiencias en tus experiencias pasadas acá podrías estar por eso te dice aquí que dice como dice aprendan a conocerse mutuamente esta carta y acá te está diciendo nuevamente es importante la comunicación es importante entre ustedes el diálogo que hay diálogo pero fíjate si hay cosas que quizás tu persona especial te cuente de algo que pasó en el pasado tú no puedes estar entonces como que repitiendo lo mismo ok es el momento de comprometerte contigo mismo y decir tú sabes que ya no más cosas del pasado no voy a permitir que nada nada negativo dañe mi relación porque fíjate que la persona que está en tu vida estos momentos esa persona base va a envejecer contigo que es lo que me dicen las cartas acá siento una relación de pareja sólida una relación estable una relación confiada que te puedo decir que te relajes y te lo disfrutes porque esto es para largo así que tranquila tranquilo mi querido piscis que de ahí no se mueve nadie ahora te puedo decir que si tú eres de los piscis está soltera soltero aunque no lo creo vamos a decir que si estás soltera solteros porque está tienes muchas dudas porque tienes que comprometerte contigo en ser una persona más segura de ti y dejar como valga la redundancia dejar las inseguridades para que pueda entrar a tu vida esa persona que llega para quedarse tienes muy marcado mi querido piscis los signos de tauro y tienes tauro virgo capricornio tienes a cáncer escorpio piscis tienes a géminis libre acuario así que por si la persona de interés no está en la mesa es porque te puedo decir que lo tiene en su sol luna ascendente y venus pero tienes ahí muy marcado muy marcado los signos de tierra muy marcado los signos de agua y los signos de aire así que ahí está vamos a ver la energía de la familia como está la energía de la familia piscis 10 de bastos 9 de copas y la carta del diablito bueno piscis tienes que dejar de sentirte así de este modo con la familia tú eres una persona muy de mucho corazón persona que siempre se carga con los problemas de todo el mundo es el momento de soltarse es el momento de delegar es el momento de que cada cual resuelva su problema piscis a ti que te importa que digan porque si siempre ayudas a las personas y un día dices que no pues siempre vas a ser malo o mala así que te puedo decir que tú estás ahí para ayudar pero no tienes que echarte como todos los problemas de las personas arriba de ti así que es el momento para ti de soltar amarras de estar ahí para para ayudar pero no para resolverle la vida a todo el mundo porque fíjate que tienes acá este 9 de copas que te dice que una vez que tú hagas eso tú verás como tu vida va a fluir de una manera totalmente diferente ok y sobre todo tu salud que a veces te desgastas por estar ayudando a todas las personas así que ahí lo tienes piscis vamos a ver la energía del bolsillo las finanzas que me está diciendo por acá que hay dinerito que el dinero no va a faltar vamos a ver cómo están esas energías ok 3 de oros tenemos un 7 de copas y tenemos acá la carta del loco ok bueno aquí me dice piscis que vienen nuevas oportunidades para ti y son nuevas oportunidades como que te veo a ti dando te la oportunidad de algo diferente de aventurarte algo nuevo quizás que se te dé la oportunidad de hacer algo que a ti te gusta algo que te apasiona pero que algo donde tú vas a poder demostrar tus habilidades y demostrar tus conocimientos y demostrar tu experiencia así que probablemente recibas por ahí una oferta de algo totalmente diferente y es algo que te va a gustar mucho algo que lo vas a hacer con tu corazón realmente y siento que como que no va a te bajas a que como te vas a arriesgar a hacer algo totalmente diferente nuevo y pero lo hace sin miedo como que te baja realmente te veo como yendo un paso a la vez pero te veo disfrutando te una nueva oportunidad mi querido piscis así que ahí lo tienes vamos a ver ahora piscis si estás estudiando te estás superando vamos a ver qué nos dicen las cartas tenemos acá un 10 de copas tenemos un 8 de bastos y tenemos acá una torre bueno fíjate si has tenido aquí dificultad me dice que has tenido dificultades quizás con los estudios ok pero esas dificultades como que llegan a su final porque porque vas a tener el apoyo va a tener apoyo de la familia va a tener un apoyo y emocional que te va a hacer a ti salir de esta situación así que es como que llega una paz a tu vida como quien llega a ser refuerzo que estabas necesitando mi querido piscis así que prepárate a como 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 reenergizar te en materia de estudios como que sale de tu vida esos esos impedimentos o esos obstáculos que has tenido en tu materia en materia de estudio así que ahí lo tienes vamos a ver ahora piscis que posible evento inesperado podemos tener esta semanita para ti tenemos un 9 de bastos un 6 de copas y tenemos acá un 5 de oros ok aquí me dice mi querido piscis que nuevamente vas a estar tú esta semana te vas a ver tú ayudando a alguien una persona que tuvo quizás una pérdida financiera y quizás una pérdida de vivienda tomarlo en tu caso como resuene quizás una pérdida de salud y te veo a ti nuevamente a pesar de que acá te está diciendo que tienes que dejar de ser como esa persona imprescindible para todo el mundo sin embargo es algo que tú no puedes dejar de hacer no es que en este caso siento que esta persona realmente está necesitando de tu ayuda y siento que tú con todo tu corazón vas a estar apoyando vas a estar quizás económicamente apoyando a alguien y te puedo decir que esa como decirte es algo que acá puedo sentir en esta carta que aunque tú quieras desligarte aunque tú quieras ser una persona totalmente diferente es algo que no va contigo es algo que tú tienes que cuando alguien te necesita piscis tiene que estar ahí así que nuevamente esta semana te veo ayudando a alguien y en alguna situación en algún tipo de pérdida que puede tener así que mi querido piscis como digo yo aquí tienes que es algo que te gusta que te apasiona lo haces de corazón pues está muy bien hecho si fuera tu caso así que ahí lo tienen vamos a ver ahora un consejito vamos a ver qué consejos te dan los ángeles y los ángeles y arcángeles vamos a ver mensaje para mi querido piscis vamos a ver acá m tus maravillosas energías mi querido piscis ok vamos a ver quién sale acá y dice espacio sagrado ok piscis nosotros tus ángeles de la guardia te rodeamos de una luz esmeralda rosa y dorada olvida tus problemas piscis y preocupaciones y entra en el espacio sagrado del amor y la sanación guau 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 fíjate que aquí se había quedado un mensajito que te dice canción del corazón dice que te dice el corazón piscis para escuchar tu verdad reside en el interior del espacio vacío que queda entre tus pensamientos dice tu verdad brilla a través de tu alma tu verdad es eterna e inmutable tu verdad es el amor guau guau excelentes mis excelentes tus mensajes mi querido piscis y bueno dime qué más te puedo decir yo a ti después de todos estos mensajes maravillosos te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba compártela no te la quedes activa la campanita si eres nuevo no déjame tus comentarios y como siempre recibe todas 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 mis mejores vibras para ti recibe todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones de tu gitana chao